Ana, ¿por qué? Ahorita, ahorita, Ana, ahí está. Ana Maldonado. ¿Puedes pasar Ana aquí con nosotros? Cuidado. Me vi, señor Chavana. Yo comencé mi carrera a los 14 años y yo, bueno, ahorita porque ando así en lupita de alenso, como se dice, pero mi cabello era súper chino, o sea, la mirada, yo me vi. Me vi ahí, me vi en el escenario moviéndome y todas las cosas que puedo hacer con ella, no, espectacular, espectacular por su color de voz, el color de voz grave, aparte que es muy caro y muy difícil de encontrar aquí en México. En México tienen ahorita los cantantes muchos vicios o mucho floreo y ella tiene una voz muy diferente que hay que darle para adelante. Sí desafina un poquito, pero no, hombre, en dos días la afinamos, o sea, pura chancla, nada, es cierto. Gracias. ¿Está de acuerdo, Mátima? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues adelante, Mátima. Ana Maldonado. Mi chair mexicana. Y ya me dio a fin de Nuevo León. Gracias. Gracias, becas a mi reina. Ahora te la llevo para la casa. Adelante. Imagínate. ¿Qué? ¿Qué? Adelante.